Hola, Dios te bendiga, Dios te guale en este día. Donde parece que no hay salida, es el lugar donde Dios manifestará su poder. Pablo lo dijo de otra manera, dijo donde soy débil, ahí Dios es fuerte en mi vida. A veces nos preguntamos donde está Dios, que ha pasado, Dios no ha dejado solos. Cuando somos abrumados por las situaciones diarias de la vida y aquellos problemas y ataques que vienen hacia nuestra vida. Puede ser necesidad de empleo, puede ser necesidad de algo físico o algo espiritual, puede ser una sanidad. No sabemos realmente dónde está, dónde está tus ojos puestos en este momento. Si está en tus dificultades, si ha pensado, ya no hay salida. Dios está en todo lugar. Allá en San Malco, hay una historia de cuando Jesús anda sobre el mar, sobre las aguas. Y es que Él explica de que Jesús, cuando le dice a los apóstoles, a sus discípulos que pasen al otro lado de la ribera, Él se queda solo y orando. Y registra y dice la palabra que ya la barca estaba mal adentro y estaba siendo azotada por fuerte viento. Ahora bien, Jesús está en la orilla, a una gran distancia de ellos, pero pudo ver que su barca estaba siendo azotada. Aunque tú entiendas de que Dios está en el cielo, de que Jesús está en el cielo, Él está mirando nuestro problema. Él está mirando por todo lo que estamos pasando. Él está mirando nuestra angustia. Y Él está mirando que estamos siendo azotados por los fuertes vientos de la vida diaria. Y a su momento preciso, Él llegará. Pero ¿por qué no llega muchas veces? No llega porque estamos tratando de solucionar el problema con nuestra propia fuerza, que es lo que Jesús estaba mirando en los discípulos. Por eso, la palabra especifica y dice que llegó a la cuarta vigilia. Significa que a la primera, a la segunda, a la tercera vigilia, ellos estaban tratando de resolver su problema con su propia fuerza. Pero inmediatamente, Jesús sube a la barca, se calma la tempestad, los vientos cesan, y hay una gran bonanza, hay una gran quietud. Deja que sea Dios obrando en tu casa. Deja que sea Cristo obrando en tu vida. Cada problema, cada situación que venga a tu vida, ponlo en mano de Dios y verá el poder de Dios manifestándose en tu vida. Verás grandes cosas en tu vida. Hay que dejar que sea Dios quien resuelva nuestro problema. Hay que dejar de que sea Dios que lo solucione, porque muchas veces vamos a agotar toda nuestra fuerza. No vamos a ir desgastando, buscando la solución, y no la vamos a encontrar. Porque solo Dios, solo Él, puede solucionar tu problema. Puede solucionar el problema. No sé por lo que tú estés pasando ahora, y llegaste a escuchar este mensaje. Dios está contigo. No desmayes. Sigue hacia adelante. Dios te bendiga. Dios te guarde.